Hoy quiero decirte que cuentas conmigo Tienes un amigo en el corazón Pasaron los años y nunca te he dicho Cuánto yo te quiero y sin condición Crecimos bajo el mismo techo con la cara Sucia de tanto jura No había más felicidad Que aquel cometa ver volar Te acuerdas hermano Te acuerdas Supimos reír de verdad Más vino un tiempo más difícil Y salimos todos la vida a buscar Y en ti hoy solo puedo ver La bella de una cruel mujer Valiente Hermano valiente Pues mucho se gana al perder Levanta esa cara Tu llanto es sincero Pero es pasajero Tú ya lo verás Eres de alma buena Hermano Y por eso Esos falsos besos